El equipo lo daban ya por muerto, pero hoy con el triunfo de Cruz Azul y el resultado es que se combinaron, el equipo volvió a meterse a la pelea. Sí, nosotros sabíamos en la intimidad del plantel que no estábamos muertos, que tenían posibilidades, así que como creo que venimos diciendo desde la semana pasada, sabíamos que eran tres finales, ya pasó la primera, ahora queda esta del sábado, que es fundamental para llegar a la última jornada con alguna aspiración. ¿Y personalmente como que vemos que te sientes más cómodo jugando en esas posiciones, no más adelante? Sí, sí, está claro, eso el primero que lo sabe es el entrenador, por diferentes motivos me estuvo tocando, me tocó jugar en otras posiciones, pero bueno, él sabe que ahí es donde mejor puedo rendir, así que lo tenía por suerte, tuve la posibilidad de jugar ahí y salió bien. Se vienen partidos interesantes para Jaguares porque son rivales que están arriba, que peleen entre sí y el próximo rival de ustedes es Monterrey, que también pelea la alegría, no va a ser importante ganar en casa. Sí, creo que tenemos que fijarnos en nuestro partido nada más, porque si se dan resultados, pero si nosotros no ganamos, la verdad que es lo mismo, así que tenemos que ganar nosotros, para, creo, para tener posibilidades de llegar al último partido con, como dije antes, con alguna chance. ¿Y es Monterrey un rival igual ciertamente un poco difícil, pero tampoco el más imposible de vencer, no? No, complicado como todos los rivales en esta liga, la verdad que es una liga muy pareja, está haciendo un torneo muy igualado, así que sabemos que es un equipo que tiene jugadores muy importantes, pero que, bueno, que tenemos que volver a hacernos fuertes en casa, como lo fuimos en un pasado. ¿Influye que no vaya a estar el Mohamed ni el banquillo? Sí, creo que a cualquier equipo le influye que no esté el entrenador, así que, y más cuando es un entrenador como es él, con la personalidad que tiene y lo que te demuestra ahí al lado del campo. Y de visita creo que nada más tiene una victoria y dos, tres derrotas, ¿no? Es decir, de visita no le va bien a Monterrey. Sí, bueno, tampoco podemos pensar en eso, porque si no creo que sería un error. Tenemos que saber que es una de las dos finales que nos quedan y que hay que ganarla como sea. ¿Y atacar desde el primer minuto por la necesidad de los tres puntos? Sí, pero siendo inteligente, sabiendo que ellos tienen jugadores arriba muy rápidos, jugadores muy buenos, entonces saber que son 90 minutos para ganar el partido. ¿Cuánto tiempo tiene que no anotar a Senali? ¿Cuánto tiempo tiene que no anotar a Senali? ¿Cuánto tiempo tiene que no el gola ahorita, no? Sí, sí, desde la liguilla a pasar el último partido. ¿Y me imagino que sacar toda la emoción? Sí, sí, obviamente a todos nos gusta marcar, pero bueno, me estuvo tocando jugar en otras posiciones donde era más difícil echar a portería. Es el primer partido que me toco a jugar en la posición que lo hice el torneo pasado y por suerte estuve más cerca del arco. Y como que el hecho de guardar el cero en la guardia y anotar, eso también da mucha confianza, ¿no? Porque la diferencia de goles hace menor. Sí, sí, aunque tenemos una mala diferencia, pero bueno, siempre es importante mantener el cero y creo que nosotros somos un equipo que si mantenemos el cero, casi siempre marcamos algún gol. Así que creo que nuestra prioridad es mantener el cero en el arco para después intentar marcar. ¿Un marcador ideal 1-0 de defenderse o buscar más de un...? Medio cero, mientras no de los tres puntos, la verdad que ganar lo que sea. Gracias. Mucho. Hasta luego.